¡Baldianos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Yo soy Esteban Cacho y estamos de regreso a una reacción impresionante desde el estadio Es que el día de ayer tuvimos la fortuna de ir a nada más y nada menos a ver a los potros de hierro del Atlante Así que estuvimos ahí haciendo un videíto desde el estadio que estoy seguro que les encantará Así que una vez píquenle a suscribirse y quédense hasta el final porque se los prometo Es una chulada Hubo un ambiente espectacular Un partido molero pero que disfrutamos Nos hagamos del rogar y vamos con mi reportero Ixul que ya está allá ¡Baldianos! Ya llegamos aquí al Estadio Azul Hoy gana el Querétaro ¿Tú quién dices, amigo? Gracias Estamos esperando aquí al pendejo de jefe de la ley deportiva A nuevo Esteban Cacho Y a Gustavo Hernández Son un par de pendejos ¡Baldianos! Ya me compré una camisa del Atlante Yo le voy a el Santos Arriba Toluca No, amigos Me estoy convirtiendo en el admin de la ley deportiva Todo un villamelón Y mientras tanto en otra parte del mundo ¡Baldianos! ¡Baldianos! Yo gana el Atlante Yo gana el Atlante 2-1 Gana 2-0 en Atlante Gente, bienvenidos a un nuevo video Tres días después Hay que subir así a Aldea Llegando al Estadio Aldea ¡Baldianos! Pues llegamos tarde al partido ¡Baldianos! No sé cuánto van Pero estamos reaccionando al Atlante Monarcas Morelia Bueno, no es Morelia ¿Cómo se llama ahora? Atlético Morelia, ¿no? Ajá Atlético Morelia Este... Atlético Morelia Este equipo Sobre todo el Atlante Era un equipo que en los 2000s De 80 A los 2000s siempre fue importante Competía Ha tenido jugadores De la talla de Quiquín Fonseca Narciso Mina No, no se llama Narciso Mina, ¿sí? Bueno, Mina El Joby Permúdez Moisés Muñoz ¡Atlante! ¡Atlante! ¡No, no, no! ¡Vamos! Este... Moisés Muñoz Y ya no sé Ya no sé quién más Pero la talla de ¡Un cosaco, digamos! El Atlante Antes era un equipo Histórico, legendario Actualmente juega en la Liga de Expansión Por el otro lado Tenemos al Atlético Morelia Que ahora es el Mazatlán ¡Bien! Pero... Lo revivieron ¡Bien! Van 0-0 Nunca había venido al... ¿Cómo se llama este estadio? No, güey Ya no se llama así El ciudad de los deportes Muy chido Muy chido Todo el ambiente Quitando que siempre Que veo con ese petardo Se gana Se gana Hoy se gana El alfotro ¡Alfotro! ¡Gan alfotro! ¡Atlante! 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 ¡Ahorita volvemos! Ahí está la porra del Atlante, gente ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero la neta! ¡Nosotros traemos un gran ambiente! ¡Duro! ¡Duro! ¡Santo duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Es duro! ¡Duro! 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 0-0 A ver wey, un reto Tres jugadores del Atlante en 5 segundos El Hobbit Bermúdez Y el Hobbit Bermúdez Y el Hobbit Bermúdez Daniela Joder, 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 Joder Israel Castro En WhatFootball dice que ya metió gol en el Atlante Ah, ok Ah, no mames, no lo hemos visto Es que vamos retrasando Es que van retrasando el partido Está jugando bien el Atlante He estado mirando el partido, la verdad Pero no ha pasado nada de peligro No sé ni en qué minuto vamos Pero 0-0 Para los que no saben El Atlante es patrocinado por Cosaco Ahí se viene Aquí cae el gol, hijo Aquí cae el gol Mira, mira Oh, wey 1, 2, 3 Chiquitimú para mí, papá Chiquitimú para mí, papá Atlante 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 Y mira, se viene el gol En el Hobbit Eh, eh, eh Cerca la bala Ahí va el gol Yo creo que es la porra más grande de México, güey Fácil Mejor porra de México Somos más nosotros, cabrón Ahí, pégale, 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 pégale Dale más emoción No, es que el Atlante sí era histórico El Atlante era de los... Y el Atlante, el Atlante, el Atlante es en Santa 섞 Es que el Atlante le compite más al Barcelona que afar, güey Si, sin duda Aku dio más emoción Y decía la porra más grande de México Mira, ahí está, ahí está Llegale, carajo. Fuera del hogar, ¿no? ¡Es mal! Algo que me da tristeza de esto de la Liga de Expansión es que ningún equipo puede ascender. O sea, no. Mande. ¡No mames! ¡Este! ¡Gol! ¡Este Atlante, güey! Este Atlante le parte su madre a tu Dani Alves, güey. ¡Fácil! Ese número 6 lo quiero para mis pruebas. ¡Mira, se viene el Atlético Morelia! ¡Cuidado! ¡Centro! ¡Uy, va a llegar solo, güey! ¡No, no! ¡Mira, mi me ocupa el número 6! ¡Es el último para pumbas! No sé ni quién es el 6, pero déjame lo busco. Realmente el estudo está muy bonito, ¿eh? Nunca había venido. A mí sí me gustó. Se prende cuando el Morelia la tiene. O el Atlético Morelia, o como se llame. El Mazatlán. ¡No, árbitro! ¡No! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Siente la playera, pendejo! ¡No me digas! ¡Esto es llegar tarde, güey! ¡Esto es llegar tarde! ¡Me robaron mi lugar! ¡Esto es llegar tarde, güey! ¡Quítetela, güey! ¡Quítetela, güey! ¡Quítetela, güey! ¡Quítetela, güey! ¡Ah, tú hay que irnos con el mechito! ¡Desnúdate! ¡No! ¡Esto es el juego! ¡Esto es el único güey del Estado de México que le va a Morelia! ¡A luego! ¡Esto es el único güey! ¡Esto es el único aficionado de Morelia! ¡Y lo peor es que ya no existe! ¡Estoy lloviendo bien ojete, no mames! ¡Ay, Alejandro! ¡Morelia, güey! ¿Eh? ¿Quiénes son tus ídolos de Morelia? ¡Wiki! ¡Este! ¡Mansilla! ¡Joao Rojas! ¡Joao Rojas! ¡Jefferson Montero! ¡Este! ¡Y Tomás Boy! ¡Que Dios no tenga su santa gloria! ¡Jugadoresos! ¡Jugadoresos! ¡No, cracks, cabrón! ¡Cracks, cabrón! ¡Cracks, gol! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, Atlante! ¡No, nada! ¡El partido está 2-3, pero... ¡La liga está igual! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos la regolan! ¡Sí, sí, sí! ¡Este! ¡El partido está 2-3, pero el ambiente chingón! ¡Vamos, gol! ¡Se viene la gente! ¡Uy! ¡Ahí está el Atlante! ¡Vamos! ¡No! ¡Quieres la caerón! ¡No! 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 ¡Falta! ¡Sí, ya, capitán! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién diría que hoy iba a ser nuestra última clase en la universidad? ¡Estoy relojados con el árbitro! Bueno, nuestra última clase del semestre en la uni y lo íbamos a terminar viendo en Atlante. ¡Joder! A ver, ¿cuánto quedan? Yo siento, güey, que el Morelia va a ganar un mal contra. ¿Pero cuánto quedan? 2-0. ¿Qué? El partido, ¿cuánto queda? 8-0 Morelia, si no 1-0. ¿Cuánto queda el partido? 1-0 Morelia. Cambio mi pronóstico. Morelia 1-0. ¿Cuál es de Joel Wickey? Joel no. ¿De Saba? Del pelo Saba. ¿Chujos? Gana el Morelia con gol de George Rojo. ¿Cuál gana el fútbol, señores? Yo digo que gana el Atlante 2-1. 2-1 el Atlante. Acaba el primer tiempo. 0-0. Ahí está. Partido aburridísimo. Mega cable. El mojado. Lo más relevante del partido es la mojada que nos hemos llevado. Esto es 0-0. La porra, el ambiente es super cool. Pero si el partido queda, hay mucho. Pero la porra, flipa. Mira, está con sus lobitos. ¡Vamos, Atlante! Que a mí se me paró. ¡Vocos! No me jodan el partido. Creo que van a ver en este pinche estadio mierderoso. ¡Vamos, Atlante! Parece... Parece música cubana en medio tiempo. Estamos con las cumbias. ¡Vamos, te amo, Popotro! Está chido, o sea... Nunca había visto esto en un medio tiempo. ¡Qué es el peor partido que he visto en mi vida! ¿Qué? ¿Qué es el peor partido que he visto en mi vida? Y he visto tres. Digo, ¿está un poco de Barcelona? Es el Barcelona o el Levante, eso estoy seguro Aquí andamos Atlético Morelia, Atlante Atlético Morelia, sí, 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 justo Para que vean, aquí estamos, tremenda promoción Liga de Expansión, nunca había venido A la Liga de Expansión, nunca había venido Al... Yo soy al Día Deportiva, este, nunca había venido Tampoco al Estadio A Sudrana ahora, que es el Estadio Ciudad de los Deportes, muy chido La verdad me la estoy pasando bien Pero el partido me está quedando a deber No hay campeones, así son siempre Está muy bonito el Estadio, la verdad Bueno, a mí me gustó Lo curioso es que Luis García, el doctor Luis García, es el máximo jugador De hecho De hecho Ganó a campeón de goleo Varias veces aquí en el Atlante Que antes se daban un premio Que no me acuerdo como se llamaba Otras figuras, creo que Juan Marquez Estuvo aquí, juegó a Barcelona Hoy estamos en el medio tiempo Y mis amigos andan Andan disfrutando el medio tiempo Pero Ahí nos están poniendo el ambiente Es un espectáculo, un show de medio tiempo Se viene el comienzo del segundo Se viene el comienzo del segundo Va a arrancar con el Atlético de Morelia El número 30 Que no sé quién es La verdad no conozco a muchos jugadores Pero se viene Se viene gente A la bing bomba A la bing bomba Arrancate 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 ¡Ahorita van a empezar todos! ¡FUERA! ¡No, ya me voy! ¡No tienes pedos! ¡No, pero no! ¡Qué situación! ¡Yo, yo ni quería venir! ¡Ah, se viene el Atlante! La esquina recién iniciada del segundo punto ¡Toma Alejandro, que se mierda el gol! ¡Cosaco! ¡Cosaco! ¡La hervida de los campeones! ¡Oíste, Luis! ¡Está muy triste! ¡Sí, 100%, güey! ¡Aquí cae el gol! ¡No, ahí va! ¡Chíndate a tu madre! ¡Como viene! ¡Como viene! ¡Vamos! ¡Uy, se viene una contra del Morelia! ¡No, no, no! ¡Nada! De esas porterías, pasó algo histórico el de Anos, nada más y nada menos En un lejano, quién sabe cuándo ¡El wikidios! El wikidios metió la mano y se hizo el muertito, güey se hizo el muertito vamos a poner el video por aquí abajo esa persona hizo la mejor jugada de un defensa central debió de haber sido reconocida por toda la historia Segundo tiempo, ahí Aguadón Aguadón, eh, Aguadón ¡Pero ahí se viene el Atlante! ¡Ahí es el gol! ¡Fíjale, carajos! ¡Fíjale! ¡Fíjale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh, mis! Bueno, ya tiene una de peligro el Atlante Lluvia, aldeanos Ya no está tan hardcore, pero antes estaba peor ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, güey! ¡Arriba el Atlante! ¡Arriba el Atlante! ¡Arriba el Atlante! Esa pelota pareció más cerca de lo que parecía, güey ¡Vamos a misiones! ¡Pues claro! ¡Una, dos, tres! ¡Chiqui Tibum! ¡A la bing bomba! ¡Chiqui Tibum! ¡A la bing bomba! ¡A la bing bomba! ¡A la bing bomba! ¡Morelia! ¡Morelia! ¡Va, va, va! Amigos, creo que hoy va a quedar 0-0 No quiero... O sea, está chido, me está gustando muy cabrón el ambiente Pero 0-0... ¡No! ¡Venga el Atlante! ¡Te caigo un golecito nada más! ¡Gánala, gánala! Tiro de esquina ¡No! ¡No! ¡No, no lo grabé! ¡No, no lo grabé! El portero del Atlante, del Atlético de Morelia se mamó un atajadón ahorita no lo grabé porque estaba bien al pendiente ¡Pero no mames, qué atajadón hizo! ¡Aquí cae, eh! ¡Aquí cae! ¡No! ¡No! ¿Qué quiso hacer con ese tacón, Iksu? ¿Qué quiso hacer con ese maldito tacón? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Uy! ¡No mames! ¡No mames! ¡Y bien! ¡Sí bien! ¡Sí bien! ¡Venga, venga, venga! Se viene el contragolpe No sé qué hizo, no sé qué hizo ¡Sí! ¡Ahí! traen los colores blaugranas wey pero están toque y toque y toque la pelota nos vemos en el kumba santos no puede ser que le peguen a portería está buscando a la esposa de una señora una señora dijo que no encuentra a su esposa y mis compas ya empezaron a agotar su mejor traen a tus hijos Humberto esto es lo mejor del partido banda Humberto, Humberto ya suba esa chingada madre Humberto ya está buscando a tu esposa Humberto tus hijos te necesitan va a 0-0, ya págale ya Humberto, no van a meter no van a meter mal Humberto bájala con tu tensión bájala con tu tensión ah bueno como en otras noticias se viene el Atlante y tiro libre el mejor partido de mi vida el partido de culera pero la afición la afición está para estar en ligas europeas no sé qué está gritando ¿Quién es Gansito cabrón? Gansito ahí está el tiro libre del Atlante y aquí tiene un gol seguimos 0-0 no sé quién le va a pegar el número 6 que dice Iksul que es un maldito crack que se vio en el gol venga, venga venga no mames está que chingada tiene el Atlante y el centro poste, poste quédale, quédale rebote no mames no mames no mames no mames siéntense no mames aldeanos ya siéntense ya siéntense ya siéntense no cae un maldito gol de la Atlante ahorita la tuvieron clarísima Pero no cae, no cae, no cae, no cae. Ahí va el tiro libre de Santos. De Santos. De Morelia. ¡Salimos! A ver si se viene el otro golpe. ¡Denle de comer! ¡Que se cae solo! ¡Qué chica de expansión es una mierda! No, no puede ser. ¿Esta madre la pasa por el claro o qué pedo? No, no, no. No, no, no. Tumba Fox, es la verdad. Güey, ¿este video me lo va a tumbar Fox? Definitivamente, sí. ¡Humberto! Y nosotros lo hemos tomado, eh, bueno, quitando los cosacos. ¡Perdíate, se va la copa! ¡Vale pa' pura verga! ¡Haz cambios o algo, cabrón! ¡También tú, Humberto! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡No, nada! ¿Cuántos fueron? ¡Seis mil! ¡Somos un chismos! ¡Somos seis mil cabrón! ¡Seis mil personas! ¡Un saludo al Morelia! Tiro de esquina de Morelia. Tiro de esquina de Morelia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Métalo! ¡No! ¡Un maldito gol! ¡Un maldito gol! ¡Vamos, carajo! ¡Que me pongas, wey! ¡Ay, tiro de esquina! ¡Pero no pude caer un gol, carajo! ¡Uno solo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Humberto! ¡Venga, Morelia, carajo! ¡Humberto, mira cómo lo estás haciendo! ¡Humberto, tus hijos te esperan, cabrón! ¡Es lo que estás haciendo, Humberto! ¡Me voy a meter al campo! Para los que no saben, Humberto es con el que estaba encantada. El esposo de la señora que ahorita mis amigos estaban cantando. Que ha sido lo más emocionante del partido, literalmente. ¡Producciones Conejo! ¡Ahí va el centro! ¡No mames! ¡El centro del Atlético de Morelia! ¡Venga, Morelia, carajo! ¡Vamos a ver si se logra! ¡Dale! 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 ¡El Atlante! ¡Aquí tiene que ser, carajo! ¡Oh! ¡Bueno, sí! ¡Sí! ¡Nada! ¡Cuando me pregunto por qué no fui futbolista a veces! ¡Fui señor del Atlante otra vez! ¡Cállame la boca! ¡Nada! ¡No! ¡Mira el centro! ¡No! ¡Vamos Atlante! ¡Que me compré tu playera por algo, Atlante! ¡No, no! ¡Ahí! 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 ¡Sí, gol! ¡No, Adrianos! ¡Hoy no va a haber gol! ¡Hoy no va a haber gol! ¡Cero, cero! ¡Ya no sé cuánto queda del segundo tiempo! ¡Pero no va a haber gol! ¡Ese es Humberto! ¡Ese es Humberto! ¡Ese es Humberto! ¡Ese es Humberto! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Uh! ¡Eeeh! 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 ¡Fuego! ¡Eeeh! 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 ¡Fuego! ¡Aplausos! Por aquí los menús Ahorita empatan ¡Qué golazo! Se cerraron en los 5, ¡qué golazo! ¡Buena aclande, buena! ¡Buena aclande! Y se le va encima al auténtico Morelia que ahora quiere empatar el partido El árbitro acaba de anunciar que se van 3 minutos más o sea, en el gol cayó en el 90 y fue un golazo ¡Dale! ¡Dale, Atlante! No sé cómo van las forras, perdónenme Pero el Atlante ya va a asegurar la victoria, por favor Tiene una última, la tengo, de Morelia Llega el centro ¡Atlante! ¡Atlante! ¡Raw, raw, raw! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡A el Atlante! No, la neta, qué golazo se mandó Me cayó el hocico Porque este gol no lo vemos muy seguido en la Liga MX La verdad, un golazo Y ojalá no le empate en el último momento El Atlante se va a llevar la victoria En los tres puntacos Y Francis no está poniendo atención ¡Ven! Se acabó el partido, aldeanos Un gran gol Un partido ahí, regular, regular Pero cerró bien cabrón Cerró muy cabrón Con un golazo de chilena Muy bien Un beso ¡Arriba! ¡Arriba! No sé quién fue el gol, pero se mamó ¡Ahí está la forra! ¡Chiquen a su madre! Aldeanos, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video Ya se lo saben, para apoyar este canal Suscríbanse que ya vamos por los 11 mil Además comenten a qué otros partidos les gustaría que fuéramos En fin, yo me despido No sin antes repetirles Suscríbanse Los espero Ya Seguro ¿Sí? Va Ahora sí Hasta la siguiente ¡Bye! ¡Los quiero! ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!